hola amigos qué tal bienvenidos al canal soy walter arce 7 como siempre como siempre saludos a todos mis suscriptores familiares amigos estamos aquí en gta online vale vamos a continuar y suscribiros al canal que es gratis y dejar tu like tu comentario que te ha parecido este contenido maybe they still have some wheels desirrupción del personal so the diamond has a huge army of private security just waiting for something like this we gotta rig the odds in our favor a little bit huh i got some intel that one of them likes getting pissed drunk in a motel i just sent over guys gotta be a freak like no judgment on the drinking but this motel is a shithole take him out and see if you can get anything from his phone so the other side of the river paletto by eliminan los lugar teniente que lo quitan para entrar en radio sí 9 minutos, tengo que hacerlo en 6 En un coche No creo que no 350 millones Vale El dato ya se no está Uff, está al otro lado A ver, ¿cuál es el otro lado? No se han dicho el espalito, pero al otro lado Vamos a ver si alcanza a llegar a la cima No se han dicho el espalito, así que si alcanza a la cima No se han dicho el espalito, así que si alcanza a la cima No, no me interesa disparar Bueno, sí, pero he disparado porque... 6 minutos, rápido ¿Dónde estás? El tiempo tiene que ser en 6 minutos, pero me he pasado No quiero saber lo que tiene este tío aquí Quiero ir ya A ver, eh, rápido Quedado lejos el cacharrín este Ojalá la tenga aquí, si no, no sé ¿Cómo le voy a disparar si no tiene un silo? Pssst Pssst Cinco minutos El tiempo es primordial ¿Lo que se hace? ¿Se está yendo o se está acercando? ¿Cuál de las dos? ¿Dónde está viniendo? Ah, de aquí de frente Ah, eso me gusta Uuuu Se estrellaron o no? Si A ver quien le toca primero Este es... Bueno amigos, ya sabéis, soy Walter Arce7 como siempre y saludos a todos mis suscriptores, familiares, amigos suscribiros al canal que es gratis y dejar tu like y tu comentario que te ha parecido este contenido y decirle a que cambien la modalidad de por lo menos que sea tres o cuatro días para seguir continuando con las misiones de de del robo del desguace hay que esperar una semana para continuar bueno también quisiera saber si son acumulables quiero decir si por ejemplo dejas de jugar una semana las misiones se acumulan por ejemplo no 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 vamos a ver que pasa porque espera una semana para continuar con las misiones es un poco chungo pero bueno ah bueno vamos todos vamos vamos y no 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 Bueno, se me hace, se me hace mucha ilusión robar esta tienda, el otro día la robé y sin querer, maté al chico. Aquí estamos de paso. Vamos a comprar aperitivos porque creo que no hace falta. ¡Mil pavillos! Ah, bien, bien. Ay, cómo me pilló. Miró hacia el cielo y dijo, uy, ¿paraíba? Aquí no hay nada. No hay nada. Esto ya lo hice. Ah, espera, es por aquí. ¿Dónde queda eso? No, 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 no. Cuida, 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 cuida. Se me quedó toda la ciudad. El robo de la tienda. colda marrilleroo, cuida, 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 cuyan cuida, 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 cuida. Pero no, no, en imagine. ¿эj, me vas. Ya. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que hayas disfrutado. Dejar tu like, tu comentario. ¿Qué te ha parecido este contenido? Soy Walter AC7. Nos vemos en la próxima. Cuídate. Chao. See you around.